La selección argentina entrena de cara al último partido, la final del Mundial de Qatar 2022 y se le ve a Messi sonriente y disfrutando de la práctica debido a que esta sería la última práctica antes de la final del Mundial. La selección albiceleste se enfrentará mañana contra la selección francesa en un duelo que será visto por el mundo.